Bueno, pero hay más reacciones porque el jefe de bancada de Unidad Demócratas en el Senado, Óscar Ortiz, ha sugerido al presidente de la Asamblea Legislativa de que se pueda incluir a instituciones colegiadas en lo que podría ser la selección de los nuevos vocales electorales. Ya se han formalizado varias renuncias en el Tribunal Supremo Electoral. Gracias.